El boom automotriz en Guanajuato no ha terminado, al contrario, apenas está comenzando y para ello Grupo Lintel busca ofertar parques industriales equipados y ubicados estratégicamente para acortar el tiempo de traslado de los trabajadores hacia sus respectivas empresas. Grupo Lintel es una empresa con 30 años de experiencia, dedicada al diseño y construcción de naves industriales, así como al desarrollo inmobiliario industrial, es decir, la construcción de parques industriales de distintos tamaños. A Guanajuato llegó hace 16 años gracias a la privilegiada ubicación y al apoyo constante que da el gobierno del estado a los inversionistas, explica Miguel Ángel Barreda, director comercial de Grupo Lintel. Siempre hemos buscado sitios en donde podamos reducir el tiempo de traslado del trabajador, que pueda regresar a su casa antes y pueda llegar a su lugar de trabajo con mayor facilidad. Colinas de León tiene esa condición, Colinas de San Luis tiene esa condición, las colinas tienen esa condición aquí en Silado, Guanajuato. Siempre buscamos que estemos cerca de desarrollos habitacionales y sentimos que es un ganar-ganar, porque el trabajador quiere llegar más rápido a su casa y quiere a lo mejor dormir un poquito más. Y la empresa goza del beneficio de poder atraer y retener a sus empleados, porque viven a tiro de piedra de sus lugares de trabajo. Actualmente, Lintel cuenta con cerca de 250 naves industriales, desde edificios de 1.000 metros cuadrados hasta parques industriales de 290 hectáreas. En México, cuentan con 5 parques, Colinas de Lagos, en Jalisco, Colinas de San Luis, en San Luis Potosí, Santa Fe 1 y 2, ambos ubicados en el puerto interior de Silado, y el más reciente, Colinas de León. Sin embargo, Miguel Ángel Barredo sostiene que Grupo Lintel ya explora alternativas para edificar nuevos parques industriales en Guanajuato, pues en los próximos siete años continuará la llegada de empresas del sector automotriz y de autopartes. La condición natural de nuestros productos, tanto el inmobiliario como el de construcción, pues nos forza o nos exige el estar buscando constantemente nuevas alternativas de ubicación de este tipo de proyectos. Lo seguimos haciendo en Guanajuato, contrario a lo que tal vez mucha gente pensará, sentimos que todavía falta oferta para lo que se proyecta que puede venir en cuanto a interés de inversionistas. Y cuando hablo de oferta me refiero a oferta bien planeada, con la infraestructura necesaria, los accesos apropiados, etc. Sentimos que todavía falta oferta, entonces constantemente andamos buscando nuevas opciones que ofertar a nuestros clientes. Una de las principales virtudes del Intel, señala su director comercial, es saber escuchar lo que el cliente necesita, y con base en eso, elaborar el proyecto más adecuado, con la garantía de ser edificado sobre un suelo óptimo para uso industrial, así como contar con todos los servicios requeridos para llevar a cabo sus procesos. La consecuencia de ello, tal vez como cualquier otro producto, si uno hace compromisos con estos inversionistas y cumple esos compromisos, esos clientes tuyos se convierten en tus promotores y ese es al final el objetivo, la intención nuestra.